El Hospital General de Zacatecas fue el escenario de un concierto sorpresivo que brindó la orquesta típica de Zacatecas gracias a la gestión de la fundación Ay Viden Mis Sueños. En un primer momento, los músicos ofrecieron las melodías al personal de salud en reconocimiento al trabajo de médicos, enfermeras y personal administrativo. Es un concierto muy bonito, es un concierto de amor. Hacer la diferencia en Zacatecas, en Zacatecas también somos amor, no solamente somos malas noticias. Luego del concierto general, los violinistas subieron a los pisos donde se encuentran los infantes enfermos de cáncer. Cama por cama les fueron ofreciendo sus melodías. Para ellos fue organizado este concierto de cuerdas. Los minutos de música representaron un escape al terrible calvario por el que atraviesan a raíz de sus padecimientos. Algunos de estos infantes llevan meses en el nosocomio. Sí, sobre todo los más grandecitos. Por ejemplo, los bebés, pues ellos son muy pequeños, pero ya los que tienen seis, siete años, quizás son más grandecitos, pues sí notan la diferencia. La coordinadora del concierto espera que la música aporte un granito de arena en la sanación de los pequeños afectados por el cáncer. Estoy totalmente segura, la música llega al alma, la música mueve todo, sí, la música es amor. Y al mandar estos mensajes de amor llegan al alma de nuestros enfermos, de nuestros niños. Además del concierto, los organizadores del evento llevaron juguetes a los pacientes más pequeños de este hospital. B15 Noticias, Omar Hernández. 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 Gracias.